Así que vamos a reclamar a ver qué nos da de acá Y nos da... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oigo! Un Wulu Dynamax Che, se ve muy facha Y por 200 monedas lo mejoramos Más mil, más uno, más uno y más diez Yo creo que no chicos, esto no vale la pena Nada por las 200 monedas La verdad Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Y el día de hoy por fin llega la Dynamax Pido disculpas igual por el retraso de este video Sé que estoy unos días tarde ya del debut En sí de los Dynamax Pero no quería dejar igual de traerles este contenido Que la verdad es algo que me sorprendió Para bien Falta de algunos detallitos A modificar ahí Algunos bugs uno que otro Pero en sí el debut estuvo bastante bien Y funciona bastante bien también No solo tenemos el debut de los iniciales De Galar Sino que también tenemos a Stone Journey Que va a estar saliendo en Reino Unido Y al poderosísimo Drippy Que este evoluciona a Dragapult Lo cual este tiene un destacamiento Bastante bueno En Liga Ultra Y en Liga Master Siendo así Los iniciales Y Stone Journey De momento No van a servir tanto Ni para Pepe Ni para James Ray Ya que Hay mejores atacantes Del tipo De su propio tipo ¿No? Digamos Así que La verdad que No son muy buenos Por el momento Pero siempre está bueno Tener uno guardadito por ahí Para el futuro Cuando le den su ataque Del día de la comunidad Por otro lado En esta temporada Nosotros cuando elegimos El inicial Que nos pide elegir Entre Grookey Entre Sobel Y a Scorboney Dependiendo el Pokémon Que elijamos El álbum de postales Se va a cambiar Dependiendo el inicial ¿No? Si elegimos a Grookey Vamos a tener un fondito de Grookey Si elegimos a Sobel Vamos a tener el fondito de Sobel Y si tenemos a Scorboney Vamos a tener el fondito de Scorboney Esto simplemente como curiosidad de temporada Sin mucho más que agregar Esto es lo que nos proporciona este evento El debut de las Dynamax Algunos debuts de Pokémon El inicio de Galar Por fin Desde una vez y por todas Y entre otras cositas más Que la vamos a ir desarrollando A medida de que pase el video Así que Los paso con el Eji De el pasado Para que disfruten de este condeno Si les gusta Por favor Recuerden de dejar su like Y comentario Para así poder seguir creciendo En esta comunidad Que de a poquito Me estoy poniendo las pilas nuevamente Es como que estoy Tratando de organizarme mejor chicos Así que Acá tenemos Eji para el rato todavía Ahora sí Los dejo Con el Eji Del pasado Bueno muchachos Por fin llegó Galar A lo que es Pokémon GO Y acá tenemos El primerito Muchachos Si Muy bien Tenemos el registro Me estuve conteniendo Hasta esta hora Que son casi las 6 de la tarde Para jugar La verdad Malazo Pero Es el primerito Acá tenemos por acá Un Scovet No es Shiny Porque este puede salir Shiny Por supuesto Tenemos la llamada de Galar Uno de 19 pasos Va a ser una misión bastante larga Que va a cubrir toda la temporada Supongo yo Nos dan 800 polvitos Que era capturar 8 Pokémon Que ya lo había hecho el día de hoy Atrapé un par nomás Pero hoy estuve un día medio A full y no pude jugar Buenas noticias Tengo algo de información Que compartí contigo Sobre qué Pokémon Te gustaría aprender más Uff Y miren gente Sinceramente Yo en Galar Elegí a Scorboni Por el simple hecho De ser de fuego Pero su última evolución No me gusta Sobel Tiene su carisma Todo lo que ustedes quieran Pero en este caso Voy a elegir A Grookey Tengo que capturar 3 Pokémon Concibir una tentaña De un Pokémon En estado salvaje Que va a ser Drillbur Ahí pe Una fotito así La elimino Ya está Me salgo Tenemos un Gulbo acá Que está siendo hora De que venga la hora destacada De Wulu Por cierto Ahí estamos Bueno seguimos Porque ya está la completa Completamos la tercera parte ya Bastante rápido Comenzar el encuentro Y nos da a Grookey Le vamos a tirar una piñita Y ahí tenemos Grookey registrado Con todo el ruido Pero Grookey registrado A ver Bueno es malo Malazo Malazo Pero Es el primero Bueno Y ahora tenemos que capturar 88 Pokémon Dar vuelta a 25 fotodiscos Y explorar 8 kilómetros Ahí voy a atarrar un poquito más Estoy esperando a los muchachos Que están por venir Para jugar la hora destacada De paso Vamos a registrar ya El último Pokémon De Galar Sí señor Scorbunny Que me gusta su primera evolución Su segunda evolución También me gusta mucho Pero la tercera evolución No me gusta No me gusta su tercera evolución Soy el unupopo Opinion No sé ¿A ustedes les gusta? Y ahí tenemos Scorbunny Registrado En la Cocketech Y esto es Bueno 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 No está mal Y aprovechando también Que son las 5 de la tarde Voy a tirar un trocito estrella Porque voy a salir a farmear ahora Y de paso Vamos a reclamar Los premios de GBL Que no jugué prácticamente nada La temporada pasada 5 cargados 3 rápidos 1 premium 1 rápido 165 mil de polvos Y volvemos a ranking 1 Y seguir con esa Racha de no victorias Pero bueno Voy a tratar de esta season De jugar un poco más Porque la verdad que miren La anterior no jugué prácticamente nada 232 peleas Bastante Bastante Pobre La verdad Al día siguiente Gente No solo aparecieron Los portales Esto de Partículas De Maxis Partículas Que esto va a aparecer El 10 de septiembre Que para cuando estén viendo este video Igual seguramente Esté todo junto en uno O no No lo sé Sino que también Apareció Un drippy Así que Lo estoy yendo a buscar Por supuesto Porque lo quiero registrar Y tenemos a Willow Acá también Que nos dicen cositas Que sinceramente ahora No me estaría interesando Lo que me está diciendo Willow Y tenemos Completada la misión Que había empezado ayer Y la nueva misión Está al máximo Que dice Dice a 3 nodos energéticos Explorar 5 kilómetros Y recoger 500 Maxis Partículas Así que Nada Yendo para allá Vamos a ver Si este Shiny No lo es Vamos a ver Este Grookey ¿Qué tal es? Malísimo Ahí está Ahí está Dripuy gente Ahí está Ahí está Sí Le voy a tirar Una Voy a poner acá Que así veo Por el sol Si no lo veo Por el sol Una de estas Y lo he registrado Muchachos Si Espero que sea bueno Para Pepe Por favor Por favor Para Pepe Un 100 No estaría mal Tampoco Dripuy Capturado Y registro Sí señor Sí señor Sí señor Fotito de recuerdo Y es Ojo Ojo Puede ser para Pepe Ya que estamos acá Vamos a ver Este tema De la partícula Que me dice Acercarme Estoy acá a la vuelta Y ahí estamos A ver Me pongo así Si puedo ver Y tenemos Voy a encontrar Unas Partículas Max Creo que están relacionadas Con el fenómeno Dinamax Podría tratar de encontrar Más partículas Max Mientras sigo La investigación Por supuesto Pipo A ver Me dio las partículas Están en la bolsa Por acá en la bolsa No están Junté partículas ¿Me las dio? ¿No me las dio? Junté 120 ¿En dónde las muestra? A ver acá Ah ok ok Acá 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 Menú cerca está actualizado Visita Modos de diseño Para recoger Maxi partículas Ok 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 Y bueno los tengo bastante cerca Así me voy a dar unas vueltas Gente Algunos centímetros más tarde Bien gente miren esto A ver Acá tengo un spot de nodos Y cuando nosotros nos acercamos a un nodo Van a empezar a aparecer estas partículas Que son justamente las Maxi partículas Y lo único que tenemos que hacer nosotros Es agastrar con el dedito Y nos da las Maxi partículas Que de hecho ahí ya creo que con esta última Con este último nodo Ya complete lo que viene siendo la misión A ver Hola La sombra Nuestro mejor amigo Ahí está Tenemos esta parte completa Que vamos a aprovechar Ya que estoy farmeando Voy a aprovechar a reclamarla Y ah tenemos que evolucionar un Grookey Bueno después evolucionamos el Grookey Y no faltan 20 Maxi partículas Esprueve 5 kilómetros Nos faltan 4 kilómetros más Así que hay que seguir pateando Pero 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 Antes vamos a ver Evolucionando un Grookey X A ver Grookey Vamos a poner acá Grookey Grookey el mejorcito diría yo O el primero ¿no? El primero que atrapamos Total Los caramelos los vamos a conseguir Están saliendo mucho y van a estar por un buen tiempo Y cuando llegue el momento Ya nadie lo va a querer atrapar Como pasaron También con los de Paldea Que en el momento de iniciar Si por supuesto Fueron Furor Como siempre Los iniciales Y después al tiempo Ya uno no le da tanta importancia Como le suele dar ¿No? En fin Vamos a ver ahora Que nos piden Pongo así porque si no veo Y acá Recogemos las 15 Pokebolas Las 10 Superball Ponemos también Las 1500 de experiencia Y tenemos que hacer Capturar 88 Pokemon Enviar 8 regalos amigos Misión peligrosa Porque a mí me cuesta poco Mandar regalos Pero mando, mando, mando Eclosionar 8 huevos Y evolucionar a Tauki Así que nada Misión fácil Bueno gente Después de caminar los 5 kilómetros Por fin ya pude completar La misióncita al máximo Esta es la primer parte Así que vamos a reclamar A ver que nos da de acá Y nos da ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oigo! ¡Un Wulu! ¡Dynamax! Che, se ve muy facha Hoy estoy muy ansioso Porque lleguen las Dynamax Ya de una A Pokémon GO Voy a tirarle Una de estas Porque sí Y vamos a ¡Uh! Mirá, 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 mirá Mirá la Pokebola ¡Uh! ¿Y si vuelvo a cambiar A la Super? ¡Ah! Se transforma Se transforma Pokeball mejorada Claro Porque en los juegos originales Creo que las Uy, que lejos ¡Uy, que lejos! En el juego creo que Transforma las Pokebolas ¿No? Corréjame si estoy equivocado Tres giros Y quedó La linda animación Al final quedó bastante pulida Por lo que se veía Quedó muy, muy pulida Me gusta La que se ha capturado Tu primer Pokémon Max ¡Oh, Wulu! Casi 100 Lo vamos a guardar ahí ¿Y por qué no se ve? ¿Tengo que Dynamaxear yo acá? ¡Ah! Mirá, mirá, mirá Si yo toco ¡Ah! Mirá, lo transformo Ok, ok, ok Claro, porque en los Dynamax Vamos a tener tres botones Para los combates Digamos, cuando hagamos Dynamax Lo veremos más adelante En el video probablemente Los movimientos Max Se pueden usar cuando se combate Contra un Pokémon Dynamax Max ataque Maxi barrera Y Maxi vigor Claro, justamente como Pasan los juegos originales ¿Verdad? Y tenemos también La energía, ¿no? O la energía O lo que sea A ver, ¿qué nos dice? Willow Me dice Graveler, el amor hermoso ¡Ay, no, no, no! No, Willow, no No puede ser, bolos Tenemos que visitar 10 nodos energéticos más Recoger mil partículas Max Y subir de nivel En un movimiento Max Así que Vamos a agarrar A nuestro Willow Dynamax Y vamos a darle Un poquito de movimiento Está en nivel 1 Vamos a ponerlo, no sé Al máximo No me alcanza la energía Pero bueno, vamos a darles Estos 600 Entrenar Willow Y lo subimos Al nivel 2 Para la misión Y ya que estamos acá También vamos a recoger Estas partículas ¡Ay, ya no puedo recoger más! ¡Ah, gente! Tenemos un límite acá, ¿eh? Hay un límite de partículas A ver qué dice por acá Recoger 300 acá ¡Ah, ja, ja! 800 al día Ok, ok, ok No pasa nada Vamos a tener que Esperar Al día de mañana Pero bueno Por lo menos ya tenemos Nuestro primer Dynamax Y es bastante bueno Por cierto ¿Qué tal Max? Te siguiente Bueno muchachos Vamos a hacer nuestra primer Dynamax A ver ¿Qué tal esto? Entonces juntamos las partículas De hoy Que no puedo juntarlas Porque tengo ya Todo lleno Pero vamos a gastar un poquito Y presentamos Los combates Max Derrota poderosos Pokémon Dynamax Y Shiga Max Para tener la oportunidad De capturarlos Pokémon restantes Derrota el jefe No energético Antes de que se debiliten Todos los Pokémon de tu equipo Carga tu contador Max Ataca al jefe Para rellenar el contador De la parte superior De la pantalla Cuando esté lleno Tus Pokémon Podrán Dynamax O Shiga Max Ok Desliza para recoger La energía Con la carga del contador Más rápidamente Maxi Barrera Ataque Y Maxi Vigor Movimientos Max Cuando estén Dynamax O Shiga Max Tus Pokémon Pueden usar movimientos especiales Entendido Vamos a proceder Con los Pokés que tengo Primeras impresiones Me gusta Vamos a darle el todo listo Y me gusta Que esté el botón de Ready Cuando lleguen los legendarios Dynamax Y todo eso Va a estar bastante Interesante Para mí Para mí que cuando llegue eso Va a estar muy muy interesante Vamos a ver que onda con esto Supongo que hay que tapear Acá tenemos los Pokémon restantes atrás Vamos a tirar un Voltio Cruel Yo creo que con esto Ya es más que suficiente Como para derrotarlo Sí, 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 sí Muy, muy, muy sencillito Va a caer Me gustaría Dynamax Igual primero Por supuesto Y probar más tarde La función de equipo Digamos, ¿no? Y hacerlo en equipo Oh, miren Se para la pantalla Se para el combate Digamos Se Dynamax Y ahora Hay que seguir tapeando No, hay que elegir uno de estos Vamos a hacer Maxi Puño Elegimos Es como un cargado Con turnos Algo así Medio trambólico ¿No? Medio raro Pero bueno Son las primeras Por supuesto Tienen que ser fáciles Para acostumbrarnos Y gastar las Maxi Partículas Y toda la pelota ¿No? Que también esto Nos va a dar recompensas Y acá tenemos que elegir A cuál vamos a poner A defender Vamos a dejar a la ardilla Y nos dan la experiencia Nos dan a Fran Bu Un Revivir Y 10 Honor Balls Y por 200 monedas Lo mejoramos Más mil Más uno Más uno Y más diez Yo creo que no, chicos Esto no vale la pena Con nada Por las 200 monedas La verdad Vamos a tirarle Una piñita Plateada No Amarilla Nada más Y le tiramos La Pokebola Va a estar muy complicado Empezar a tirarle Excelente Parece Porque los cuatro Que hice con este Ninguno le pegué Excelente Tengo que encontrar El timing perfecto Ahora ahí Ahí No, malazo 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 A ver Uno No se quiere quedar Vamos a proceder A tirar una plateada Vamos a tratar A ver si supongo Que sí debe funcionar Lo del excelente Vamos a dejar que ataque No estaría atacando Bueno Voy a tirar Porque no está atacando Ahí No tiene excelente Pero el costadito Es como que te hay que tirar De acá más o menos Más o menos Por acá Si estás tirando Para este lado Ahí está Atrapado Squirtle Y ahí capturamos Nuestro primer Pokémon Dynamax Muchachos Y es Es el primero Es el primero No está mal No está mal Qué sé yo Y Squirtle Sí señor Sí señor Ya tenemos al primer Dynamax Ahí miren Acá queda La ardilla Que puse Recién Squirtle Ahí como Defendiendo Con el cose Ahí podemos recorrer Las partículas También después Terminar Genial 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 Y estos Los van a ayudar A los próximos Que vengan A hacer Esta incursión Digamos Dynamax El Squirtle Aparentemente Según lo que estuve Investigando Va a ayudar Para los que Vengan a pelear A este gimnasio Unos momentos Después Bueno gente Mientras llegamos Acá A esta otra Dynamax Que esta es De Charmander Que es el que quería Tenemos la misión De la llamada De Galar Que tenemos que evolucionar A nuestro Turcu Y este A Toki Y vamos a evolucionar A este Que es el que veníamos Evolucionando Para la misión Y registramos Nada más Y nada menos Que Arre La Boom Sí señor Era malazo Este no Pero era El primero Chicos Ahí está Ahora sí Vamos a completar La misión Y vamos a seguir avanzando Con esta misióncita Que la dejé ahí colgada Más que nada Porque después de la parte 5 No podía seguir avanzando Así que La dejamos ahí Y seguimos hoy Que salieron las Dynamax Ahora tenemos que recoger Maxi puntos De 10 nudos energéticos Tenemos que dar vuelta 25 fotodiscos Y explorar 5 kilometrazos Vamos a hacer Este Charmander Recogemos las Maxi partículas Y las usamos Para pelear Contra Charmander De hecho Vamos a probar El Squirtle Que es el que Acabamos de hacer Hace un ratito Y le ponemos Todo listo Ahí empieza La batalla Le pegamos Al Charmander No lo debilitamos Pero le podemos Tirar una vez más Y ahí Lo debilitamos Y ganamos Nuestro segundo Combate Max Y tenemos Al poderosísimo Charmander Vamos a tirar Una doradita Porque el caramelo De Charmander Es lo que sobra Básicamente Tiramos ahí Y bueno Bien Ahí le tiramos Excelente O sea que El circulito No tiene que estar Tan tan chiquito Al ser un Pokémon Dynamax Eso Bien Me agrada Ya está Charmander Capturado Tres caramelos Un XL Y es Este sí Es medio Medio malazo Pero como siempre Es el primero Y ahora simplemente Nos faltaría conseguir Un Volvasor Que a ver si hay uno Cerca por acá Acá tenemos uno El Cotto Este ¿Dónde es esto? A ver Para allá Queda No Queda bien lejos No, no voy Para allá Porque va en contra Para el lado Que tengo que ir yo Mucho tiempo más tarde Bien gente Acá llegué a una De Volvasor Así que vamos a ver Qué onda Y por supuesto Vamos a completar Todas las Dynamax Que salieron ya debutantes Ya tenemos a Skobet Tenemos a Volvasor A Wulu A Dubwool Faltaría un Skobet Como para tener La familia Entre comillas Pero ya como la misión Nos dio una Básicamente Está completa Vamos a decirlo No sé si quiero Gastar energía En una Skobet La verdad Pero si en Volvasor Así tengo los tres Iniciales de canto Y acabo de hacer Un Wulu Dynamax No lo grabé Y salió 98% Lo bueno es que se puede ir Del nodo energético Mientras vamos peleando Como pasa igual que Con las Raids ¿No? Eso está copado Maxiataque Y lo limpiamos Al Bulba Sí señor Y vamos a dejar acá Este Wulu Que es el que acabo Que ese es el 98% Para que Junte Gramelos Y ayude Etcétera Etcétera Me quedo con los iniciales Volvasor No salió Shiny Vamos a tirarle una Piñita Y vamos a hacer El tirito Ya le encontré La onda El excelente me parece Jajaja Dos Uy se escapó ¿Cómo te vas a escapar? Bueno Vamos a hacer una de estas Entonces Y vamos a lanzar Tuqui Bueno No muy bien ¿No? Jajaja Uno Dos Tres Y Zrumba Y ahí tenemos Volvasor Atrapado Sí señor Es un Bueno Bueno Es bastante malo Pero Dynamax Jaja Y por cierto Ya terminamos también La misión De Al máximo Ya está toda completa Nos van a dar 100 Maxi partículas 10 Ultra Volts Dos De estas Plateaditas 2500 de polvo 8000 de experiencia 4000 más de polvo Y la Maxi pulsera O Maxi muñequera Como quieran decirlo Y la experiencia Después tenemos que seguir con esta De la llamada de galar Que la vamos a ir continuando Al menos que pase el tiempo Y Por si se están preguntando Como vengo con la misión De nivel 50 Voy así Falta Falta todavía Falta Jajaja Y a ver que sale de acá Ya que estamos Una oveja Bueno Pimba Hablando de ovejas Gente Hablando de ovejas Este fin de semana Tuve bastante suerte Porque no solamente Me salió El Fallen Shiny Sino que me salió No una Sino Dos ovejas Shiny Esta me salió En la hora destacada Y esto Me salió En un paseo Justamente Por eso el nombre Que salimos con un celito A pasear Y me atrapó la plus Jaja Una genialidad Justo entonces Por pura coincidencia Estamos en equipo Con Ezequiel El S Y vamos a ver Que onda Y vamos a ver Como es que Que funciona la situación Situacional Porque a uno Bueno Caen bastante fácil Y a dos Van a caer más fácil Todavía Y vamos a ver Cuando lo dinamaxea Si es que no lo bajamos antes Porque mirá Mirá ya de una De una Está bueno Porque se dinamaxea solo Eso está copado No hay que tocar nada No hay que tocar nada No hay que tocar nada No, podés elegir al otro Ah, podés elegir al otro Yo no intenté Esa Pero como Yo tengo un Bulbasaur Tengo un solo movimiento Mirá Ah, le pegé yo ¿Vos no le pegaste O si también le pegaste? Le pegamos los dos Vamos a ver Quien le pegó el último Ah, a ver A la oveja La primera que me salió La fullé Ah, y podés dejar acá Y dejamos Vamos a dejar a la oveja Yo dejo el charlo Y Bien Esto es malísimo Un caramelo XL Me tocó Eh, muy bien Muy bien, muy bien A Shiny No Shiny No Shiny 501 Es 503 Bastante bien Bastante bien Uno Dos Tres No Se me escapa ¿Cómo se me va a escapar? Esto es difícil Hacer excelente Ahí está Excelente No El tuyo No, malazo Este está muerto Entonces Ese es malísimo Sí, yo sé Se me escapo de nuevo Ese es el 10-10-10 Este es el 10-10-10, ¿no? Sí, sí Este es 503 Ahí va Excelente de nuevo Ya le encontré el truco El excelente ¿Cómo es? Ya lo tengo Después te hay que tirar acá Pero por acá más o menos En el medio No tan acá Claro Si no acá en el medio Tirás, tirás por el medio Bueno Malazo Muy, muy malo Pero ahí tenemos Otro Squadron Dynamics Varios días después Bueno Después de probar Lo que vienen siendo Las Dynamics Por unos cuantos días Tengo algunas conclusiones Que comentarles Primero Es el hecho De dejar Algunos Pokémon En los nodos energéticos Que estos Pokémon Si bien los podemos dejar Para que nos traigan Caramelos Y caramelos Y ayudar A potenciar Las batallas O sea que Cuando dejamos un Pokémon Vamos a hacer Que el próximo Que vaya a Incursionar Por así decirlo En ese nodo energético Va a tener Un Busteo de ataque Y este Busteo de ataque Va del 1 Al 4 Y además de que No pueden juntar Estos Pokémon Por más que los dejes Días y días y días No te van a tener Más de 5 caramelos Así que yo les sugiero Que cuando cumplen Esos 5 caramelos Si es que necesitan Los caramelos De ese Pokémon Se los merecen Porque la verdad Que no sirve mucho Dejarlo ahí Más allá de ayudar No a otro entrenador Otra cosa de las que noté Haciendo estas incursiones Dynamax Son Que parece ser Parece ser Eso a mí me dio Esa sensación De que los Ibis De los Pokémon Pueden salir Más fácil De 100% ¿Por qué digo esto? Porque saqué 3.98 De menos de 10 Incursiones Dynamax Creo 12 incursiones Dynamax 3.98% Yo creo que Es un buen número Como para decir Bueno Me parece que tenemos Suerte De que puedan salir Con mejores Ibis O quizás Tuve suerte yo Y ya está Que también puede ser Tranquilamente Pero en dos días Distintos 3.98% Creo que De incursiones No es normal Repito Eso es sensación Mía Me da la sensación De que pueden llegar A tener mejores Ibis De incursiones Dynamax Confirmemelo En los comentarios Si bien cuando debutaron Las Dynamax El martes pasado Se ha ido con algún Que otro horror Con algún Que otro bugazo Nada Nada grave La verdad Nada grave Pero si Otros entrenadores Tuvieron El problema De quizás Al fundar Maxi Partículas Y tal Se les congelaba La misión De al máximo Y la verdad Que no podían Continuar con la misión Y se les reiniciaba La misión Esto después Niantic lo compensó Y como que Dijo bueno Los que tuvieron Este problema Vamos a hacer Que pasen Todos los steps Solos nuevamente Así que Ven ahí Fue un error De salida Pero pasa Con todas las cosas Nuevas que implementa Niantic Así que Esta vez Lo solucionaron Dentro de todo Rápido esta vez Otra cosa Que les quería comentar Para que tengan En cuenta Es que no dejen De hacer las Dynamax Háganlas Porque son muy fáciles Se hacen Extremadamente rápido Con los Pokémon Sin subir de nivel Dynamaxado Y ya está Son redes de nivel 1 Así que No son la gran cosa Y pueden tener Pokémon Para más adelante Por si les ha decidido Lo que sea Para maxiarlo Topiarlo Etcétera Y así Estar preparados Para verlo Un truquito Que les quiero compartir Para que puedan ustedes Aprovechar al máximo Las Maxi Partículas Es que Cada nodo energético Nos da 120 de Maxi Partículas Si nosotros juntamos 6 nodos energéticos Vamos a llegar A acumular 720 partículas Juntando 6 Y si nosotros Juntaríamos Otra Maxi Partículas Ya nos estaríamos Pasando del límite De 800 Pero sabiendo esto Lo que podemos hacer En vez de girar Nuestro séptimo nodo Digamos Lo que vamos a hacer Es ir a nuestro radar En donde están Las incursiones Y tal Y vamos a ver Una pestaña Que dice Nodos Ahí nosotros Cuando caminamos Dos kilómetros Nos van a dar 300 partículas Parece que un italiano Un italiano Con mate Entonces Sabiendo esto En vez de juntar 120 extra Porque nos juntamos 300 partículas Y así podemos llegar A las 1020 partículas Y así poder tener Un poquito de Maxi Partículas Extra Una cosa parecida Con lo que pasa Con Hebele Dejamos un set Para el otro día Y al otro día Jugamos un set Extra Algo así Y la verdad Que el debut De las Dynamax Y todo Me gustó Bastante Lo pudimos ver En el video No hay mucho más Que mostrar La verdad Así que disfruten Sus Dynamax Y la verdad Que están muy buenas A mí me gustaron Mucho Me gustaron Le voy a decir Es una buena implementación Para el juego Otra cosa que hacer Pero si siento Que le falta Todavía pulir Demasiada Demasiadas cosas Por ejemplo Las Maxi Partículas 800 diarias Me parece a mí Que es muy poco Porque Veldum Nos va a costar 400 de Maxi Partículas Y yo asumo Que un legendario Costará 700 800 Maxi Partículas Y eso nos va A limitar El día Que salgan Los legendarios A hacer Uno diario Como pasa Con las redes Si está justo Vamos a decirlo Pero no estaría mal Estirarlo A unos 2000 de Maxi Partículas Diarias 3000 quizás Estoy exagerando Pero más o menos Por ahí Más de eso Ya que me parece Una exageración Pero un poquito Más de De Maxi Partículas Por día Y sin nada más Que agregar ¿Qué les parece a ustedes? Déjenmelo abajo En los comentarios Y recuerden que Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y por favor Denle like Denle like A este video Y comenten Que me costó Muchísimo Muchísimo hacerlo Y por eso Estoy tardando En subirlo Así que Una compartida Se agradece Muchísimo más Los quiero mucho Recuerden Yo soy Eji Y nos vemos En un próximo video Bye Bye